Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Y aquí en otro video, esta vez vamos a regresar los hermanos militares del Bocho Estos vehículos utilizados en la guerra, específicamente en la segunda guerra mundial Estamos hablando del Volkswagen, Kubelwagen y el Volkswagen S-Wingwagen Hay estos nombres alemanes, pero así es la cosa Bueno, estos vehículos eran al igual que el Bocho El Volkswagen se da en tipo 1 Eran de tracción trasera, su motor lo tienen en la parte de atrás Creo que actualmente los Volkswagen actuales tienen su motor en la parte de adelante Y pues básicamente, pues esto les daba más, este, lo que viene siendo más movilidad En lo que viene siendo de los terrenos que podían pasar por la guerra Bueno, aquí podemos observar la diferencia de los dos El Kubelwagen y el S-Wagen Bueno, el Kubelwagen era todo terreno, específicamente en tierra Pero el S-Wagen fue el primer coche capaz de pasar por el agua Este tenía una hélice en la parte de atrás Que pues lo hacía pasar por el agua Desapercibido Y pues tenía una, su forma, su carrocería es un, como un bote, un barco Pues básicamente, pues, era similar a un barco Aquí pues tenemos al Kubelwagen Que, pues, básicamente, pues pudo inspirar el Safari El Volkswagen Safari Porque básicamente, pues, tienen su, la misma forma Solo que, pues, ya más acá, este, adaptado a la vida doméstica Y pues, esto sería todo, gente La verdad, este, me quedé muy sorprendido sobre ese S-Wagen Que fue, digamos, pues, el vehículo capaz de, pues, atravesar el agua Y pues eso sería todo Así que, bye